¿Quiénes conocen a Andrés y a Maritza? ¿Alguno lo conocen? Queremos especialmente hoy, ellos son nuestra familia, ella es mi cuñada, él es mi concuñado Es la hermana de mi esposa y son nuestra familia Ellos llegaron acá, los recibimos, queríamos que estuvieran con nosotros Lavamos carros, limpiamos carros, pintaron, hicieron de todo, estuvieron por todo ese proceso El Señor los levantó, Andrés se bautizó finalmente acá, le entregó su vida al Señor completamente Se hizo un servidor, sirvió antes de dar ese siguiente paso Los dos pasaron por las ocho decisiones y han hecho un trabajo maravilloso Sus hijas, mis sobrinas, María Camila, es la mayor, ha servido de una manera espléndida Recibiendo a sus hijos y en el check-in de los niños y con la otra gente del equipo Maritza ha hecho un trabajo maravilloso ayudándonos con el equipo de servidores Invitándolo a usted aunque no quiera servir ¿verdad? No dándole la oportunidad de escape sino que venga, sirva, sirva No importa que no soy bautizado, que no soy santo, sirva Y han estado haciendo un trabajo maravilloso ellos dos El Señor ha permitido que vayan a otro estado a seguir sus vidas A poder estar con otra parte de la familia que también los necesitan, que también ellos necesitan Y hoy nosotros queremos agradecerle a Dios por ellos y queremos despedirlos Queremos darles un reconocimiento, esto es para que lo lleven ustedes Esta palabra dice que ustedes de SMCC y de esta iglesia salen con el propósito de no hacer Las cosas difíciles para todos los que se acerquen a Dios Ahora ustedes tienen las herramientas para ayudar a otros a acercarse fácilmente Ya tienen libres para amar las ocho decisiones, tienen buena munición para pelear esa batalla Donde quiera que aterricen, cualquiera que sea el aeropuerto, la iglesia me refiero Van a llegar ustedes a escuchar y ya saben juzgar entre la verdad y lo falso Que el Señor los ayude, pónganla en un lugar que siempre lo recuerden y llévenos en su corazón Vamos a orar por ellos, ¿les parece? Amado Padre yo te doy gracias Señor por la vida de mi hermana, por la vida de mi cuñado Andrés Para mí no es fácil pero gracias Señor por el tiempo que los pudimos disfrutar, que nos acompañaron Que les pudimos ayudar Señor, gracias por todo lo que mi hermana también hizo acá Señor Gracias Señor con las mujeres, con su liderazgo, gracias por su alegría, gracias Andrés también por su humildad, su sencillez No ha parado de servir desde que llegó acá Señor, yo te pido que los lleves con bien, que los guardes y que donde vayan den mucho fruto Amén En el nombre de Jesús, démosle un fuerte aplauso al Señor Respirámonos adorando a Dios Amén 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 Amén